Hay cosas que uno no las entiende porque pasan Hay cosas que uno no entiende, no las entiende Solo Dios sabe porque las permite Pero al final dice este canto, al final mirarás la bonanza Porque Dios siempre tiene propósitos buenos para nuestra vida Amén o no amén, hermano Cuando me siento Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me puede ayudar Y de repente yo siento Una mano en mi ombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Gracias Dios por estar con nosotros Gracias Señor Cuando dicen amén Dios está con nosotros El pastor mencionaba hoy por la A mediodía en el mensaje Un versículo Donde el mismo Cristo dijo En el mundo Tendréis Solo cosas nítidas En el mundo Todo será calidad No les va a dar gripe No se van a enfermar No les va a dar dolor de cabeza Ni COVID Ni se van a morir Qué bonito para que así dijera No dice En el mundo Tendréis aflicción Pero confíen 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 Porque yo he vencido al mundo Entonces Nuestro papel es Confiar en el Señor Hermano Sigamos confiando Sierva Sigamos confiando Familia Sigamos confiando En el Señor Venga lo que venga Hermanos Todos estamos Expuestos Hay un canto Que lo grabamos Para motivarnos Todos A que sigamos adelante Cuando viene la crítica Cuando vienen Los problemas Sigamos adelante Y quiero cantarlo Esta tarde Si tiene aliento De mover sus manitas Hágalo Y si no pues Cante hermanos Acúdase El frío Y el sueñito Y la pereza Esto dice así ¡Aleluya! Bendito Cristo Jesús Cuántas veces yo estoy afligido Esperando palabras de aliento Pero es raro Pero es raro el momento Que encuentro a alguien Que me da consuelo Es más fácil hallar Desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres Que cuyas palabras son Como golpe de espalda Dígale al que tiene lado suyo Sí, dígale cantando Sigue adelante Sigue Que no te importa Y de nada Olvida el que dirá Pues los demás Pues los demás No te van a ayudar Sigue adelante Sigue Que no te importa Nada Olvida el que dirá Olvida el que dirá Pues los demás Que no te van a ayudar Adelante mis hermanos La vida sigue Sigamos adelante Sierva Sigamos adelante Siervo de Dios Aleluya El sentarse en la silla Criticando todo Es fácil de hacer Y por eso es que hay muchos Que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar Desaliento incluso En la boca del hombre Porque hay hombres Que cuya Palabrazo Como golpe de espalda Y por eso es que hay muchos Que no te importa Y por eso es que hay muchos Que no te van a ayudar Si adelante Sigue Que no te importa Olvida el que dirá Pues los demás No te van a ayudar Aleluya Sigamos adelante Sigamos adelante Hermano Fíjese que Si uno mira en la Biblia Todos los hombres de Dios Han muerto también Todos Todos hermanos Aunque hayan cumplido Y esos que antes Cumplían más años Que ahora hermanos Ahora Setenta Ochenta Ya de ahí para allá Son tiempos extras Dijo algo Pero antes Ni porque cumplieran Doscientos Trescientos Quinientos Ochocientos Se tenían que morir Así es la vida Así ha sido Tenemos que llegar A ese momento Hermano Lo importante es Que bonito Como lo que estoy Viendo aquí Que uno muera Sirviéndole al Señor Como Como el siervo de Dios Acá verdad Porque hay una diferencia Entre morir Adentro de Cristo Y morir fuera Mira tanta gente Que muere en las cantinas En los bares En las carreteras Accentados Por andar Desordenadamente Pero Morir en Cristo Hermano Yo conocí un pastor Allá en Concepción Las Minas Allá por Chiquimula Y él siempre decía Yo quiero morir En un pólpito Yo quiero morir Predicando Siempre decía eso Y lo invitaron A predicar Al otro lado El Salvador Allá a Metapán Por ahí estaba Predicando Y ahí mire Predicando Le falló el corazón Empezó a fallarle Y ya lo bajaron Ahí hermano Y lo subieron A un vehículo Y lo traían Para Paraguata De regreso Pero en el vehículo Murió Pero eso era Lo que él quería Y toda la gente decía Eso quería el hermano Así quería morir Pues así murió Del púlpito Y le empezó A atacar el corazón Bueno Tarde o temprano Se nos tiene que detener Esa maquinita hermano Que Dios nos ayude hermano Cantemos esto Que dice así Los que lo saben Aleluya Gracias a Dios Gracias por estar con nosotros Aunque a mí vengan Miles de penas Aunque a mí vengan Muchas gente está Aunque la tierra Bebe su fruto Que aun cuando el cielo Se acabe del ayuno Que libre y confiado Porque Dios siempre estará Con ti Su gracia no me negará No, 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 no De su amor Y que me apartara Mi Dios está conmigo y en su nombre vencer Somos más que vencedores en Cristo, ¿sí o no? Somos más que vencedores, hermano En el proceso, en la lucha Él está con nosotros Venga lo que venga Aunque la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo ya no debe llorar Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará No, 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 no Es uno porque me abarcará. Si paso por las aguas, el Señor me llevará. Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. Ningún mar me dañará. Dele la gloria a Cristo Jesús. Porque pasemos por donde pasemos, Él está con nosotros. A veces no lo percibimos, pero Él está con nosotros, hermano. A veces cuesta, cuesta eso y uno dice, ¿y dónde, dónde está ahora el Señor conmigo? Pero con el tiempo uno se da cuenta que, que ahí ha estado siempre el Señor, hermano. Dios bendiga a todo el equipo de Producción Ramírez y creo que está otra, otra empresa transmitiendo también. ¿No es cierto de que nos estamos volviendo famosos hoy, hermano? Estamos saliendo ya, mi esposa ya, hasta en Morales ya, ya vio dónde estamos, dice, hermano. Ya se reportó ahí, ahí, que está habiendo la transmisión. Así que, ahora más controlado lo tienen aún. Si usted dice que, si usted le dice a su esposa que va a un culto y no lo mira en la transmisión, agárrese. ¡Aleluya! Hace muchos años grabé un canto que es muy viejito, más viejito que muchos de nosotros. Y quiero cantarlo en esta tarde porque es apropiado para la ocasión. Este canto nos recuerda que, aunque en esta tierra no tengamos nada, si le servimos al Señor y luchamos y luchamos, allá arriba tenemos, aunque sea un pedacito, hermano. ¿Verdad? Bueno, la Biblia habla de mansiones, de lugares preciosos, pero, pero yo con que esté allá arriba me conformo con una esquinita, hermano. La cosa es estar adentro. Amén. Bueno, yo sé que usted lo sabe. Vamos a cantarle este bien viejito, bien viejito este canto. ¡Gloria a Dios! Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a llegar hasta el final, mi Dios. Vamos a cantarlo con mucha fe y esperanza, hermano. Aunque en esta vida no tengo riqueza, Sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. Cual alma perdida, entre la pobreza, de mi Jesucristo, Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, en mi hogar, Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, en mi hogar, Más allá del sol. ¿Cuántos creen que tenemos un hogar allá arriba, hermano? Le voy a recordar las palabras del mismo Cristo. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Amén o no amén. Así por el viento, yo voy caminando, De pruebas rodeando, y de tentación. Pero Jesucristo, que me está mirando, Me llevará salvo, hasta su mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, en mi hogar, Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, en mi hogar, Más allá del sol. Gracias, Dios, por las promesas que nos haces en tu palabra. Yo sigo creyendo en esas promesas. Y sé que allá en los cielos, hay un hogar que me espera. ¿Cuántos creen que hay un hogar que nos espera allá arriba, hermano? Vale la pena servirle a Cristo Jesús. Amén o no amén. Si usted, si usted, le sirve al Señor, Y está luchando por agradarle, Usted tiene un lugar allá arriba. Y si ya tiene usted una casita aquí en esta tierra, Un subterreno, un subtecho que es propio, Entonces usted tiene dos propiedades. Tiene una aquí, y una allá. Y si usted solo tiene aquí, Pero no quiere nada con el Evangelio, Lamentablemente, solo aquí tiene, Porque allá no tiene nada. Allá no tiene nada. Pero ni una esquinita tiene arriba. Y si usted no quiere nada con Cristo, Y no tiene ni aquí, ni allá, Ahí sí está frito. Ni aquí, ni allá tiene. Algunos, por lo menos, No tenemos aquí, Pero tenemos allá arriba, hermano. Por lo menos tenemos allá arriba, Aunque aquí andemos rentando toda la vida. Pero el que no tiene ni aquí, ni allá, Este sí, como dijo la chumpa, Está pioch, pioch, pioch. Póngase de pie para que, Para que no se siga ahí, Este durmiendito ahí, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a cantar. Voy a terminar esta participación, Cantando dos, Dos letras. Y le agradezco mucho, A la familia que me han tomado en cuenta, Para estar acá, Con todo mi corazón. Ciertamente estoy bien retirado, Estoy bien lejos de casa hoy. Vivo hasta en Morales y Zabal, hermano. Hasta allá estoy. Y eso está lejísimo, hermano. Pero aquí estamos, hermano. Con todo nuestro corazón. Entonces, me voy a despedir de ustedes, Cantando estas dos letras. Ayúdeme con sus manitas, Y démosle la gloria al Señor, En esta tarde, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos, Señor! Estando yo en mi angustia, Oye la voz de Dios, Que me decía, Clámame y te responderé, Y en el mismo instante, Yo clamé al Señor, Y recibí el favor que me prometió, Y en el mismo instante, Yo clamé al Señor, Y recibí el favor que me prometió, Nuestro Dios es poderoso, hermano. Y Él tiene el control de todas las cosas, Hay que seguir sirviéndole, Hay que seguir adorándole, Seguir acercándonos a Él, ¡Aleluya, Señor! Bendito es tu nombre, Bendice a tu iglesia, Bendice a tus siervos, Bendice a la familia, Señor, En este hogar, En el nombre de Jesús, Envía tu paz y consuelo, En el nombre de Cristo, Jesús, Envía esa paz, Te lo suplico, Padre, Envía el consuelo, Señor, Hermanos, si te sientes, Casi desmayada, Recuerda las palabras, Que dijo el Señor, No te dejaré, Ni te desampararé, Pues en sus promesas yo esperaré, No te dejaré, Ni te desampararé, Pues en sus promesas yo esperaré, Cristo dijo, Yo estaré como ustedes, Todos los días, Todos, todos los días, Hasta el fin del mundo, No durante un mes, Ni quince días o un año, Todos los días, Hasta el fin del mundo, Cuando lo creen, Aleluya, Bendito mi Dios, Se mueve la mano de 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 Dios, Se mueve cuando le alabas, Se mueve la mano de Dios, En su nombre hay poder, Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios cuando le adoras En medio de la prueba, en medio de la dificultad En su nombre hay poder, hay poder para sanar Hay poder para sanar, hay poder para sanar En su nombre hay poder, hay poder, hay poder En su nombre hay poder Dele palmas, dele palmas, dele palmas al Señor Dele palmas con todo su corazón Con toda su alma Cante conmigo esta alabanza así como está ahí de pie Cántela, cántela conmigo, aleluya Dele la gloria a Dios Adórenme si está pasando alguna situación difícil Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Cristo es mi paz Cristo es mi paz Cristo es mi paz De hecho toda mi ansiedad Solo Él Él cuidará De ti Él es mi paz Él es mi paz Cristo es mi paz Él es mi paz Cristo es mi paz Cristo es mi paz Él es nuestro pronto auxilio en las tribunas Solo Él es nuestro futuro Solo Él puede dar la paz que necesitamos Solamente Él a través de su palabra A través de su Espíritu Santo Aleluya Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Cristo es mi paz He hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará de ti Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará de ti Él es mi paz Cristo es mi paz Gracias Señor Gracias por ser nuestra paz Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Cuando a Jairo le dijeron Tu hija ha muerto Jairo Há muerto Há muerto ¿Por qué? Há muerto